¿Qué tal? Soy Antonio Vergara, blusero de corazón, 37 años, músico por vocación y docente por convicción. Los instrumentos musicales básicos para el blues en su momento fueron los resonadores, una guitarra que es cuerpo de metal, la cual era tocada con un slide, con un pedazo de botella. Ahora ya ha mutado y se utilizan piezas de metal y demás. Y en este caso, este instrumento de aquí, que es básico del blues, se llama lap steel guitar. Lap porque se utilizaba en las piernas, steel porque utiliza cuerdas de acero y guitar, bueno, obviamente, porque es una guitarra. Y esto de aquí, a diferencia de una guitarra, tiene las cuerdas mucho más altas de lo normal. ¿Para qué? Para utilizar este tone bar o esta barra para poder simplemente deslizar las cuerdas. Y le da toda esa tonalidad triste y emotiva y visceral que tiene el blues. ¡Gracias! 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 Ya no hay fantasmas Nada vencerá la calma Que invade mi interior Sé que puedo No me inclino y muerdo Vuelo adverso a la estación Bolas de fuego Girando alrededor De mi salvaje corazón No me inclino y muerdo Busco el guía de la noche En mi ser ya no hay fantasmas Nada vencerá la calma Que invade mi interior Sé que puedo No me inclino y muerdo Vuelo adverso a la estación Bolas de fuego Bolas de fuego Vuelo adverso a la estación Yo creo que esto es una fiesta de gala Y por eso me visto, me disfrazo de esta manera Simplemente para que la gente que está abajo Tenga lo que desea Lo que busque Que es un show Que vean al artista Al artista que lo da todo Que rompe una guitarra Que le prende fuego a las cuerdas cuando toca Eso justamente buscamos desde este lado Por eso el atuendo Yo sé, puede ser un poco extraño Para algunos y demás Pero es parte de un show La filosofía del blues en sí Es ser y poder decir